Hola, hola mis amigas, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí les presento haciendo unas hamburguesitas para la familia. Mi esposo se puso a plantar unas plantas y yo me puse a hacer estas hamburguesitas aquí con la familia. Bueno, ya que estamos en cuarentena, que no debemos de salivo por el coronavirus, pues aquí ando haciendo estas hamburguesitas. Las voy a llevar a mirar las plantas que plantó mi esposo ahorita. Ya me pusieron aquí mi maca para echarme un sueñito aquí. Cuando me dé sueño, aquí me voy a venir a acostar. Aquí me voy a venir a acostar a echarme un sueñito. Y allá dejé a mi esposo con las hamburguesas. Es bien buena gente mi esposo, mi hija todo. Les voy a presentar mi mata de nopales que tengo. Estoy tan contenta, ya lleva. De nopalitos. Para comernos los muchachos. Los nopales. Este casi no lleva, pero ahí la lleva. Ahí la lleva. Ahí la lleva. Y luego ahí está el que me canta todos los días. Kikiriki. ¿Cómo ven, amigas? Y aquí va mi higuera. Miren cómo va de bonita. Para que se vengan a comer un higo aquí conmigo. Aquí esta es la parte de atrás del patio. Y acá está lo que plantó mi esposo. Todavía no acaba. Aquí está mi otra higuera, miren. Miren qué hermosa está. Y aquí plantó mi esposo. Me plantó este... Cebolla. Plantó cebolla. Plantó chiles. Todavía nos faltan. Queremos traer este... Tomate. Repollo. Calabacitas. A ver si... Si nos alcanza el tiempo. No el tiempo. Aquí estoy. Ya estuvo. Con las hamburguesitas. Gracias. Listo los Los Ya me he visto Las hamburguesas Voy a tener que ir a la tienda porque no tengo Lechuga Y a mi me gustan con lechuga Y con un chile Con un chile jalapeño Mmm Llame, llame, llame Ahorita se las presento cuando ya esté lista Ok Que creen mis hermosas se me olvidó grabar Cuando hice la La agua de De piña Miren Quedó bien rica Bien sabrosa quedó Miren La miran un ratito Pues así quedó mi hamburguesa Con mi agua de piña Con dos chilitos en vinagre Mis papitas Mmm Yummy, yummy ¿Alguien gusta? Bueno Por el momento ha sido todo Les doy las gracias Por haber mirado este video Suscríbanse a mi canal Denme like Y este Y nos vemos el próximo video Los quiero mucho Adiós Bendiciones ¿Alguien? Mmmm Arrojame Bendiciones Bendiciones Gracias.